Un saludo especial para toda la gente de Habla TV de parte de Bernis Hernández, le mando un besote desde acá y ya saben Si tú estuvieras aquí, aquí conmigo, de hoy en adelante, voy a vivir de nuevo, Bernis para ustedes Regresamos de la pausa, nuestro segundo bloque y miren llegó la pizza Y el vero, pizzerí, más, en esta oportunidad, miren, 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 está espectacular, ah, está en dos partes Bueno, vamos a ver de qué trata esta pizzerita, es una diabla, la mitad diabla, que tiene como ingredientes principal el chorizo argentino con picante Y la otra mitad es una granjera, que está a base de tocino, jamón, pollo y trozos de piña, está buenísima Bueno, vamos a la ruleta y reglamos al toque mientras vamos comiendo esta rica pizza Hola amigos de Habla TV, les habla André y en estos momentos les vamos a preparar dos cocteles Uno por el mes de Tacna a Te Amo Tacna y el otro Bella Azul Comenzamos con media rodaja de durazno, 5 cubos de hielo, 2 onzas de damasco, licor de damasco Don César Una onza de pisco Don César puro y 3 onzas de leche Y una onza de jarabe hombro Al vertir todos los licores, la fruta y la leche, proseguimos a licuar Ahora para servir este coctel, lo servimos en la copa Martínez Le ponemos la tapa, más que todo para que no caiga el hielo y caiga solamente lo batido Y acá tenemos el Te Amo Tacna Bueno, acabamos de terminar con el primer coctel Ahora hacemos un intermedio para agradecer al pisco Don César Por los buenos piscos y por todo su cariño Bueno, seguimos con el segundo coctel, Bella Azul Colocamos 5 cubos de hielo en el mixing glass Ahora colocamos una onza de curazao azul Y el pisco Don César también una onza Otra onza de jarabe de goma Y 3 onzas de leche Ahora lo colocamos en la coctelera Y comenzamos a batir Después de batir Abrimos Y lo colocamos en otra copa Martínez Bueno, y acá tenemos el Bella Azul Gracias André por estos riquísimos tragos Buenísimos Y con la compañía de Pisco Don César como todas las semanas Y en esta oportunidad estoy con un gran amigo Empresario él Exitoso Tiene dos locales aquí en Tacna Dedicados al rubro de la gastronomía Órale Y Kimbruster ¿Quién no lo conoce en el patio de comidas? Oblito, bienvenido Hola, Rosito Tranquilo acá Compartiendo contigo Papá, queríamos que nos cuentes un poquito De la gran sorpresa que nos tienes muy pronto A ver si te puedo picar la lengua Y nos puedes preguntar algo de qué trata Bueno, como ya algunos han sabido o han asistido Estamos lanzando un nuevo centro de entretenimiento para Tacna A la altura de lo que se merece Tacna Es una nueva discoteca en Solari Plaza Con todas las instalaciones que puede necesitar una discoteca Estacionamiento, ascensores, escaleras eléctricas Todo para el acceso Porque la discoteca es elevada Áreas diferenciadas Y un montón de cosas que de poquito a poquito Iremos soltando, ¿no? Ya tenemos la primera introducción de una fiesta Que ha sido todo un éxito Y vamos a tener más Vamos a tener más Y ya estarán más enterados Porque este ha sido un poco en reserva todavía, ¿no? La siguiente ya es con más bombos y platillos Se podría decir Quiero invitarte el Te amo Tacna Bueno, yo voy a brindar con este traguito azulito Que brindar por los éxitos Bueno, que ya tienes en Órale Y en Kimbruster ¿Quién lo conoce ahí en el patio de comida de Solari? Y por los éxitos que Por el nuevo proyecto Creo que Tacna se merece una discoteca a la altura, ¿no? Y éxito Salud, papá Está buenísima Si o no, Fran Si o no, Andrés Pero mueve la cabeza Y no mueve la cabeza Bueno, acabamos de ver Nuestra secuencia entre copas y amigos Y lo invitamos a Paul Collante Un empresario de éxito aquí en Tacna Y nos contó un poquito de un secreto Que está por ahí Que ya pronto la gente lo va a conocer ¿Puedo decir la fecha? No, no, no lo dicen por ahí Pero que este último sábado Si es un tono así privado Previo a lo que viene Ya lo voy a decir para la primera semana de octubre Prepárense, ¿ah? Una gran, gran alternativa para Tana Bueno, vamos a la A agradecer a nuestros auspiciadores Hay que agradecer a la gente de Kim Bueno, hablando de nuestro amigo Paul Collantes A sus hijos A Kim Brosser y a Orale Dos lugares de gastronomía muy buenos En el patio de comidas de Solani Plaza Bueno, a la gente de Santa Fe Como siempre por todo el cariño A don Carlos Ramírez, un abrazo grande A la gente de Olturza Claro, Olturza Cuando quieres viajar a Lima Una opción inteligente Viajas como rey Y Olturza tiene dos salidas Puedes ir a averiguar a la terminal Y la opción de más tardecito Con las bodegas Todo el primer piso lo han anulado Y han puesto bodegas amplias, amplias Para que puedas llevar Porque pensaron que a Kentana Pues la gente siempre viaja con mercadería Una opción inteligente La gente de Olturza Bueno, vamos a la pausa Y regresamos al toque ¡Suscríbete! El Perú es una gran marca Y todos estamos invitados a ser sus embajadores Cerveza Cristal Orgullosa embajadora de la marca Perú